muy buenas chicos y chicas de nuevo en 7 días para morir y bueno estamos aquí en nuestra casa derrumbada por las antorchas ya sabéis que las antorchas pesan mil kilos cada una no ponerla en los tejados porque se os derrumba y bueno ya hemos pasado prácticamente toda la noche ya se está haciendo de día ahí tenemos ya el sol la luna ya ha desaparecido por lo que veo no todavía está aquí donde estoy apuntando a ver si se ve está bajando y hasta que no se vaya la luna no bajo de aquí porque los zombies me tienen montado en la fiesta en esta casa en la que estoy apuntando que no vea la fiesta que me tienen monta ahí tiene hecho una orgía que flipa bueno yo creo que sí que ya es hora de bajar y vamos a ir a saco paco que vamos a hacernos ya nuestra nuestra fortaleza por decirlo de alguna manera a ver vale ya va el lento vale ya va el lento ya no corren tanto ya está la luz del día ya no corre sin que ya más o menos el sitio donde voy a hacerlo de todas maneras vamos mirando caja por caja mira uff que bueno munición munición no me puedo entretener mucho porque me hace falta prácticamente casi todo el día para hacer lo que quiero hacer ya tengo otro perfil otro perfil joder macho otro perfil creado y ya he estado practicando más o menos de la manera como tengo que hacer las cosas sin que vamos hacia el hacia el agua porque me quiero hacer la guarida o la fortaleza al lado de un río porque después también quiero sembrar patatas mira un tronco de la suerte mira comidita bueno vamos a poner el mapa para no irme muy lejos tampoco vamos a cruzar el río a ver vamos a ver venga vamos poquito a poco venga no te canse mujer no te canse vale aquí parece que está la cosa tranquila de zombies y busco un sitio donde esté más o menos tranquilo a ver quiero hacerlo más o menos por aquí cruzando esta parte para estar cerca del poblado y de esta zona así que vamos corriendo que nos tiene que dar tiempo hacerlo todo más o menos lo que quiero hacer de momento me puede gastar un par de pico que he hecho otras maneras llevo bueno ya bueno vamos a ponerlo las ya debemos aprovechar un poco y coger madera porque la madera que tengo no me sirve para hacer baules así que vamos a cortar aquí vamos a poner madera de la buena como se nota que cuando está cansada la tía no pega con fuerza vale vale venga nos ponemos la escopetita tío por si acaso viene por ahí vale yo creo que con esta madera tengo suficiente para hacer de momento lo que yo quiero y bueno rumbo vale ahí tenemos un amigo eh colega vale lo cogemos todo todo lo que sea a ver más o menos este caminito a ver que aquí vale no la intenta también nos viene bien vale ya me estoy desviando del sitio vale donde no quiero ir vale vamos a cruzar esta parte del lago un pequeño lago que hay aquí que nos va a venir bien tío para después sembrar por si tenemos que coger agua mira el tronco de la suerte vale agüito vale nos lo llevamos todo y vamos a tener que empezar prácticamente ya no me quiero demorar mucho que después no tengo tiempo vamos a darle de bebé para que tenga la niña más resistencia hombre si no es que no corre es el coraje que me da tío que se le acaba muy rápido la resistencia vale hay un pequeño claro en ese pequeño claro quiero empezar a hacer la fortaleza ya bueno la fortaleza o el bunque vale es como una especie de bunque lo que vamos a hacer ya he estado yo como digo practicando con mi otro perfil y ya tengo las ideas claras de cómo tengo que hacer las cosas a ver vale ahora tiramos para arriba para acá a ver si está todo bien orientado vale por aquí un poquito de trapo o de tela vamos a ver si vemos el clarito ese que he visto ahí vale aquí hay otro bioma con lo cual nos viene bien a ver por aquí por aquí por aquí otro tronco de la suerte ve que nos toca hoy vale más munición más munición bien 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 vale a ver si llego al claro que hay al lado del río vale vale por ahí escucho zombies tío no me gusta no me gusta no me gusta que haya zombies cerca de donde tengo que trabajar mira que ya son las 10 tío aquí el tiempo pasa volando tenemos que empezar prácticamente ya me tengo que hacer escalera vale ya estamos prácticamente en el sitio donde yo quiero ir he visto un pequeño claro pero en el mapa se ve un pequeño claro pero aquí vale estamos para acá a ver que quiere decir ese pequeño claro que yo veo a ver a ver a ver prácticamente estamos en el claro bueno aquí más o menos mira una planta nueva vale me la llevo bueno aquí más o menos vamos a hacer tema de momento lo que vamos a hacer es poner la cama por si por si por si por si me pierdo que tenga en el mapa marcado el sitio entonces de momento la cama la ponemos ahí y ahora vamos a empezar a hacer el bunque vamos a ver si no hay nadie por aquí ningún zombie y bueno vamos a empezar ya a trabajar rápido muy rápido bueno me voy a poner los picos de uno en uno porque no voy a hacer que venga un zombie y me fastidie vale vamos a empezar a picar ya vale hay que hacerlo de de momento de de 3x2 vale vamos a comer primero a ver si tenemos más resistencia porque la tía cuando tiene poca resistencia la verdad es que pica muy flojo vale yo sé que el pico no es lo suyo para esto pero no me voy a gastar a la maillero haciendo paz mala historia lo mismo gasto el asha mejor para la arena porque el pico me va a hacer mucho más falta joder tío lo que tarda con el pico tío con el asha prefiero hacerlo con el pico vale vamos a ir cogiendo arena de esta que después nos va a hacer falta toda esta arena vale no me voy a hacer una escala tipo micra lo que voy a hacer es ondonar lo máximo posible hasta que llegue a la roca vamos a ver si no me he quedado corto de agua así con la botella esta tengo suficiente vale tío es que es que la arena tío con el pico tarda un huevo y medio vamos a ver si no voy a tener que salir corriendo para la casa mi idea es quedarme aquí o sea ya hacerme el agujero venga vamos a darle de bebé tío que no vale ya me quedé sin agua de momento aquí me quedé sin agua aquí tengo más agua vale no mucha pero algo tengo si no tenemos que esperar a que a que se recargue la resistencia tío es un coñazo la verdad ya digo que mi de esto es pasar la noche ya aquí así que vamos rápido tío por dios la virgen mira aunque gasten munición tío pero esto lo tengo que hacer lo más rápido posible porque el pico vale esto ya es roca parece ¿no? push me estoy escuchando zombies ahí tío me tengo que fabricar una escapada como vengan zombies si me metan aquí abajo la hemos cagado vale tío venga vale hijo puta tío vale dos zombies tío y no me van a dejar terminar tío venga bien espero que no haya más zombies por aquí cerca tío porque es que no me van a dejar terminar vale vale ahí me me suena el móvil no me tiene que silenciar porque si no me va a partir toda la grabación tío ay dios mío los móviles vamos rápido tío vamos rápido porque como se nos meten aquí los zombies la cagamos mira aquí tenemos un material nuevo ya iremos viendo los materiales poco a poco vamos a coger todos estos bloques de roca que después nos hace falta venga hay que trabajar rápido vamos venga de momento la capa de arena está bien vale es gordita es gordita estoy escuchando por ahí más zombies tío él tiene que preparar la escopeta porque nada más que caigan aquí los voy a tener que reventar vaya ya están cerca tío ya los tengo muy cerca así que voy a hacerme esto que tengo aquí para irme cubriendo los hijos de puta tío que cerca los tengo ya va muy ligero va muy ligero tío va muy ligero por dios habéis visto que cuando tiene más resistencia rompe los bloques muchísimo montes en principio no era mi idea todavía mi idea es profundizar un poquito más pero como estoy viendo que vienen zombies aquí lo voy a tener que hacer ya tío bueno mientras llegan los zombies no a ver si me da tiempo de craftear una escalera de mano la madera que he cogido ¿dónde está la madera que he cogido? aquí vale todo esto lo voy a convertir en palo y vamos a hacerlo ya escalera para poder subir porque si no vale me faltaba eso coño no aquí no coño 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 con los nervios tío vamos a ir a por los zombies que están ahí que se están acercando bastante vale los escucho pero no los veo vale como si todavía no los veo es una señal así que vamos a vamos a continuar con la misión principal que es hondonar aquí y si me veo un apuro no lo que tengo que hacer es entrar aquí vale ahí me he dejado palo vamos rápido tío esto es hierro puro vamos esto me viene de perilla me viene de perilla de perilla tío vale carbón no carbón no metal también coño no el sonido que tiene venga tío a ver si me dejan tranquilo por si acaso vamos a ir poniendo aquí no voy a hacer que le den por subir tengo que hondonar mucho más aparte de una huelida es una trampa también vale vale tío se carga la escalera joder una trampa de zombie a la misma vez que nos vamos a proteger bastante bastante bien bueno son las 4 ya prácticamente que mierda tío joder tío a la escalera no ahí al bloque cojones al bloque venga una capa más una capa más y ya nos vamos a ir para arriba vaya por dios tío con la mierda de los bugs tío que la da la escalera venga este pico lo tenemos casi gastado ya nada más que se parta este pico nos vamos con el otro hacia arriba hacia nuestra pequeña casa bunker yo sé que esto es muy pesado tío vale el tener que estar viendo ahí picando todo el tiempo pero es que es necesario tío es necesario porque después voy a ver el gran invento que me he creado para protegernos que es lo mejor que susto tío me ha pegado la mierda de esto tío todo el mundo se protege en las casas en las casas todo el tiempo cada vez están más desguasadas son mi parte de los cimientos pero aquí yo ya lo tengo comprobado y esto es lo mejor que se puede hacer vale no llegamos no no tengo más escaleras nos hacemos escaleras rápido a ver ya sabéis que las escaleras hay que hacerlas con palos si lo convertéis en palos de pincho no salen las escaleras vale hay que pasar los palos que me los dejo ahí vale las escaleras donde coño me las he puesto aquí vale vamos a subir aquí suficiente con esto vale de momento los zombies bueno ahora os explico una cosita vale antorchita primero vamos a poner aquí unas antorchitas porque vamos a iluminar primero un poquito este pasillo a ver vamos a hacer aquí un agujero porque si ponemos la antorcha directamente después no podemos pasar con lo cual tenemos que hacer un agujerito aquí en la pared y meterla dentro vale vale ponemos aquí la antorcha vamos a mirar y vamos a seguir con este agujerito un poquito más profundo un poquito un poquito más por lo menos ¿qué pasa ahí? por lo menos dos bloques más de profundo este va a ser nuestro pasillo de seguridad ahora lo veréis vamos de momento a romper más una peculiaridad que tienen los zombies es que siempre van a ir a por ti en línea recta vale con lo cual vale es que todavía no tenemos mucha profundidad me gustaría tener más profundidad por lo menos de roca unos cinco bloques vale tenemos dos pero vamos de momento vamos a conformarnos aquí porque ya como la luz del día no nos da tiempo a hacer más tenemos que conformarnos con esto pero después veremos los daños que los zombies nos hacen y depende del daño que haga la superficie profundizamos o ya nos quedamos a esta altura bueno este es el pasillo de seguridad y el pasillo de seguridad tenemos que hacer por ejemplo vamos a coger los palos por ejemplo algunos palos vamos a poner por lo menos veinte palos y hacemos palos de pincho vale y con los palos de pincho hacemos hacemos esto hacemos como una especie de barricada que nos dan nos dan tres vale nos vamos a hacer unos cuantos más vale con seis tenemos bastante y ahora con estos clavos de seguridad con estos pinchos por si algún zombie se intenta subir los vamos poniendo aquí vale y ya podemos ir trabajando tranquilos por lo menos más tranquilos que antes y ahora seguimos con con nuestra con nuestro bunque no se yo si partí si voy a partir un bloque más de fondo me gusta que el pasillo sea un poquito más largo ya partí un par de bloques más no se si se verá muy oscuro voy a hacer hueco para poner más entorcha a ver otro aquí y joder tío con los bugs tío hay que tener cuidado con los pinchos estos porque los pinchos te digo que vale no tengo más entorchas bueno no pasa nada con estas hay suficiente las entorchas ya digo que las entorchas los pinchos también también os mata a vosotros eh son bastante jodidos bueno yo creo que tenemos bastante esto vamos a quitar esto ya que nos ha salido aquí un bloque más y ahora ya empezamos a partir para acción lateral vale son las 7 y cuarto de aquí en allá de noche prácticamente y ya los zombies van a venir a por nosotros entonces que hacemos como los zombies como he dicho antes nos vienen líneas rectas si nos quedamos vale si nos quedamos en la en la puerta de la entrada de este buque los zombies van a intentar tirarse hacia abajo o sea se van a tirar prácticamente algunos se meterán en el pasillo pero como tenemos los pinchos vale se pinchará entonces nos ponemos en esta altura y los zombies prácticamente o sea aquí arriba justamente líneas rectas van a empezar a escarbar para llegar hacia nosotros entonces cuando sea por la mañana vamos a ver daño que han hecho la superficie depende lo que hayan profundizado profundizamos nosotros más la cueva o no entonces solamente me voy a hacer un pequeño hueco aquí de seguridad los tenemos que traer víveres y por la mañana miramos lo que lo que nos han hecho los zombies bueno yo creo que prácticamente ya es de noche con lo cual voy a aprovechar el tiempo de noche para ir haciendo la la cueva esta yo creo que esta altura va a ser suficiente si no simplemente escarabamos un poquito más y nos aseguramos pues yo creo que va a ser suficiente con esto ya de noche los zombies ya te digo ya los zombies tienen que estar prácticamente ya escarbando ¿vale? ahí se escucha ya el bullicio de los zombies así que no voy a intentar salir para nada me voy a quedar aquí como os he dicho intentará escarbar los zombies intentará escarbar hacia abajo para llegar a mí y ya veremos los daños que nos hacen en en el transcurso de la noche bueno vamos a hacer unas antorchitas tenemos solamente un trapo y tenemos spender stick no stick normal entonces tenemos cuatro antorchas vale cuatro antorchas de momento nos vamos a via aquí vamos a poner por ejemplo una antorchita aquí bueno a mí me gusta hacer la cueva de una altura de tres bloques entonces como no quiero partir más para arriba lo que vamos a hacer es partir a partir de aquí vamos a partir más para abajo un bloque más pero vamos eso lo haremos depende de si la altura está suficiente o no es suficiente vale ya lo veremos ya digo que eso es ir poquito a poco y probando la altura de momento a mí me hubiese gustado hacerla un poquito más baja pero como el tiempo no da más joder que ha pasado como el tiempo no ha dado a más pues ahí bueno ahí como ha quedado bueno ponemos aquí una antorchita me voy a hacer un baúl bueno no puedo hacerme el baúl me he quedado sin materia de tabla la he consumido todo en palo así que no podemos hacernos el baúl bueno entonces tenemos para pasar la noche tenemos esta de comida bastante poco la verdad bastante bastante poco la verdad es que agua tampoco tenemos me tiene que haber traído más víveres la verdad ah bueno aquí tengo más comida entonces voy a esperar nada tendré que pasar aquí una noche porque ya están los zombies arriba de momento os voy a enseñar lo que hemos cogido de hierro bueno ya ya escucháis ahí arriba como están los bichos simplemente ya os digo nos ponemos aquí y vigilamos por si alguno entra con la escopeta pero vamos no creo que entren estarán escarabando justamente aquí arriba estarán escarabando hacia abajo para llegar a mí que no creo que lo consiguen la verdad no creo bueno lo dicho víveres tengo poco agua máximo entonces cuando ya me estoy muriendo de hambre comeré lo que sea esta comida y esta comida me quitan agua pero como lo tengo lleno yo creo que es suficiente para pasar para pasar la noche ahí están ya los zombies ya ahí lo escucháis ¿no? las que están formando pico pico tengo aquí cuatro lingotes lo justo para hacerme otro pico que me lo voy a hacer para allá para tenerlo hecho para mañana el pico era así ¿vale? otro piquito más pico ya te digo nos va a hacer falta bastante pico y ahora cogemos todo lo que hemos cogido ah os iba a enseñar lo del hierro ¿verdad? esto lo convertimos como en pólvora esta de esta es de esta de que era tío vale esta no me acuerdo de que era pero hemos cogido una de hierro ¿verdad? stone esto es madera iron esta de hierro y lo convertimos en lingotes cada una de estas da cinco lingotes o sea esto viene de putísima madre tío los bloques de hierro y bueno chavales ya veis que están los zombies ahí ya dislocados ya veréis por la mañana cuando subamos todo lo que han hecho esto lo podemos quitar ¿vale? no hay problema después hacemos así y lo quitamos para salir y salir hay que salir ya digo hay que salir desde aquí cuando saca de día van a estar todos los zombies y arriba entonces tenemos que quitar todos los pinchos venirnos aquí para que los zombies vayan a nuestra posición correr todo lo posible y subir por la escalera y salir y los zombies que estén aquí arriba los tendremos que traer poquito a poco alejarlos de la zona así que chavales pasaré aquí la noche tengo poca comida pero vamos yo creo que es suficiente para aguantar agua la tengo hierro con lo cual yo creo que sí que aguantaré suficiente y ya el próximo capítulo seguiremos haciendo la cueva depende del daño que nos haya hecho arriba y lo que hayan profundizado podemos darla por suficiente de onda o podemos profundizar más o sea digo lo que es el bunker seguro seguro que vamos a profundizar un poco más porque queremos hacer una trampa para los de estos para los zombies para que caigan bien abajo a ver si se mueren del golpe y si no si se quedan ahí abajo ahí se quedan bugueados y no nos molestaría más en la vida pues nada chavales nos vemos en el próximo capítulo y ya os enseñaré los destrozos que me han hecho los zombies aquí en la superficie venga un saludo chao chao chao